Música Con ustedes nuestro queridísimo profesor el blonde, aplausos Ok, me has invitado a nuestro queridísimo profesor El cual no estará haciendo otra demostración De que, si, si profe, yo sé que Si, si, yo sé que hay un poco de reguero, pero no se preocupe Lo vamos a limpiar pronto Háganlo una demostración para que no tuvimos tiempo de organizar el set Bueno, aquí podemos ver al profe concentrado A ver qué es lo que va a hacer Oh, está haciendo algo de concentración Oh, Dios mío, vamos a ver que el profe nos tiene algo bien preparado Oh, vaya increíble, señores, aplausos Otro profe siempre resuelve, no nomás con su arte de magia, señores Y ahí podemos ver el box Oh, Dios mío, la increíble RX 5700 XT de 8GB de la marca MCI Gaming X Este es el unboxing de esta increíble tarjeta de video, señores Muchas gracias, profe, ahí como pueden ver chicos, ahí está Vamos a hacer el unboxing de la RX 5700 XT Como pueden ver, de 8GB Especie de pre 4.0 La verdad que esta gráfica me gustó bastante He visto muchas buenas referencias sobre esta gráfica Pues me interesó comprarla y la compré, lamentablemente Aquí sé que muchos dirán Ah, pero debiste comprarte una más avanzada Y no, que ya la tecnología está vieja Bueno, aquí si hubiese tenido más presupuesto Pues hubiese comprado una más moderna Pero para eso fue que dio el presupuesto Y esta gráfica es bastante, bastante buena Según la referencia que vi Ahí la podemos ver, la estamos sacando De su envase Eso es lo que ustedes quieren ver Lo podemos ver Ahí, bueno, hay un ropero ahí, pero no importa Aquí, lo importante ahora es ver la gráfica Podemos ver, trae algo arriba Me parece que en ese sobrecito tiene que estar el manual También Vamos a ver, bueno Vamos a ver que tiene adentro Ahí te vean el manual El manual y las Ok, oh, miren una cosita ahí Miren, muy bonito el manual Aquí podemos ver, vamos a equipar para que ustedes la vean Ahí otra cosa Bueno, el manual Y ahí podemos ver, señores, la gráfica La belleza, oh, mi Dios Qué bonita está esa gráfica Miren, miren qué hermoso Me encanta mucho el diseño, el color Miren, miren, miren el grosor de esa gráfica Ahí, como pueden ver, ahí Esa necesita dos conectores de 8 pines O sea, dos de 8 O sea, tiene que asegurarse de que su power supply tenga esos dos conectores Así que ahí podemos, voy a apreciarla más Tiene 3 display port Y una HDMI Miren la parte trasera El backplate Ay, pero qué hermoso, eh Haciendo un poquito la luz ahí Para que ustedes la puedan ver mejor Por arriba La hemos puesto Muy bonita, gracias a Dios Vean ya esa gráfica Con el pago de 10.850 La prendí El monitor, usted sabe que es un poquito Medio retrojado Por eso después más adelante Al pasito Entonces voy a comprar un 1080 Y bueno, amigos Espero que les haya gustado el unboxing Lo vamos a dejar hasta aquí Y nos estaremos viendo en un próximo unboxing Bye, bye